El buque carguero Felicity Aze, que transporta 1.100 Porsches, 189 Bentley's y otros autos de lujo como Audi, se incendió cerca de Azores, isla de Portugal en el Océano Atlántico, por lo que autoridades rescataron a un total de 22 tripulantes. La vocería de Volkswagen informó sobre el incendio del buque que transporta autos mientras navegaba por Azores, a 170 kilómetros de la isla portuguesa. Tras salir de Alemania con rumbo a Estados Unidos, la Marina de Portugal dijo que ningún tripulante resultó herido. Dicho incendio habría tenido su origen en la bodega del barco, y el buque petrolero Resilient Warrior, que se hallaba por la zona, se unió a tareas de rescate. Tras reportar llamas en la embarcación con autos, también llegó un helicóptero de las fuerzas portuguesas. Audi, otra marca de Volkswagen, confirmó el incendio en el buque cerca de Azores, pero no aclaró cuántos de sus autos iban a bordo ni si resultaron dañados. Volkswagen USA dijo que también había algunos Lamborghini. Los fabricantes dijeron que informarán más adelante. La Marina de Portugal señaló que, por el momento, no se ha constatado ningún foco de contaminación por el incendio en el buque que navegaba con autos cerca de Azores, en las próximas horas debe decidirse un plan para remolcar a Puerto al Felicity Afe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!